La lección del día de hoy habla no solamente de las cualidades que como cristianos tenemos que cultivar, sino que también las necesidades que hay en medio de la iglesia, en medio de los hermanos, y que aquí la porción bíblica que acabo de leerle, Pablo, preocupado por parte de la congregación de Texalónica, él quería enviar a Epofradito para que los alentara, los ayudara, los consolara en momentos de aflicción. Cosa que el pensamiento central dice, el creyente debe ser sensible a todas las cosas de las cuales Dios desea que se mantenga ocupado en todo tiempo. Vuelvo y repito, hermano, es bueno leer la palabra, es bueno ayunar, es bueno orar, es bueno congregarnos, pero también es bueno visitar a los enfermos, y como decía el pastor el viernes, trabajo personal. Por consiguiente, todas estas cosas que condimentan o cultivan nuestra vida cristiana, debemos en todo momento ponerlas en práctica, para que podamos crecer prosperamente, y Dios se agrave en cada una de estas cosas que hacemos. Alabado sea Dios. Por lo tanto, ¿a quién yo le di el, hermano José, el texto báorico? Mire hermano, yo trago las y media. Me dice el texto báorico. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amables, de entrañable misericordia, y benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué quiere decir, no? Pues lo que lo demanda el Señor, ¿verdad? De estas cualidades, de estos dones, ¿verdad? Porque teniendo todas estas cualidades, pues, lo reflejan unos buenos cristianos del mundo, ¿verdad? De antes, ya que la gente de afuera tiene los ojos puestos, ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? En cómo actuamos en nuestra vida, ¿verdad? Pues estos, esas cualidades solo vienen a través del sorprendimiento de Dios y la búsqueda de nuestro Señor, ¿verdad? Porque Él va trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Y lo va capacitando cada día para ser mejores cristianos. Oh, correcto. Sí. Vestidos, pues, como escogidos de Dios. Ahí vuelvo y recalco sobre, díganme mal. ¿Qué dice vestidos? Pues, como escogidos de Dios. Gloria a Dios. Aquí hay dos vestiduras. Amén. La espiritual y la material. Nosotros tenemos que estar vestidos como cristianos. Porque recuerdo una vez, cuando yo estaba en Puerto Rico, que una señora le estaba predicando a otra señora. Pero la señora que estaba predicando no me estaba vestida como cristiana. Y ella le dijo, cuando tú, oh, gloria a Dios, cuando tú te conviertas, predícame, porque tú estás más en barra que yo. Entonces, eso me trae a ese recuerdo. Correcto. Vestidos, pues, como escogidos. Como usted y yo, como escogidos de Dios, debemos de vestir. Como escogidos de Dios. Tanto espiritual como material. Amén. Pero, hoy están pasando muchas cosas en la iglesia. Dios la bendiga porque, entonces, no me voy a dar a él. Pero, el Señor menos. Amén. Muy buena. El pueblo de Dios se vista como cristiano. Porque tanta norma de doctrina que hay. Cada cual viste como quiera. Y así no es. Dios la bendiga. Amén. Hay un proverbio que dice, el vestuario no hace al monje, pero lo identifica. Y el cristiano debe saber. Y muchas personas lo hacen, que dejan de vestir como deben vestir. Porque, no quieren someterse. Otras que son liberales. No aceptan la doctrina del pastor. No aceptan la enseñanza de la palabra. Sí, hermana. Yo he visto personas predicando que, sinceramente, no me he salido de la congregación. Porque es una falta de respeto. Pero, no son dignos, no son dignos ni de estar parados al frente. Pero, dice que es donde manda el capitán. El marinero se calla la boca. Y lo único que tiene que uno hacer es, no, fui una vez. Fui una vez y no volvé. No me vuelves ni a ver. No me vuelves ni a ver. Yo fui a una iglesia aquí, invitado por el pastor. Hermano y... Hasta yo estaba asustado allí. Porque comenzó el devocional y danzando con banderas. Y brincando para aquí, brincando para allá. Y en el hall atrás, un desorden. Todo el mundo hablando por teléfono. Y mientras estaba el devocional acá, la mayoría de la congregación sentada. Un desorden al frente, en el púlpito. Y otro en el hall. Y yo dije, señor, y aquí no me cogen más. Aquí no me cogen más. El pastor con un medallón. Y hablando de que va a extender esta pared porque la quiere hacer el templo más grande. Sí, hermana. Eso acontece dentro, yo diría que la mayoría de las congregaciones. Es una vergüenza. Lo voy a mencionar, lo voy a hacer más específico. Entrar con unos pantaloncitos cortos, prácticamente. No, no me explico, no me explico cómo estas personas permiten esto. Y esto es falta de doctrina. Pablo dice que la mujer vista decentemente, como aquellas santas mujeres, de la antigüedad que vivían. A un Sara le llamaba a Abraham, señor. Del respeto que le tenía. Porque sabía que, ella sabía que él hablaba con Dios. Que Dios se le revelaba. Y el hombre, como cabeza del hogar, dobla rodillas y ella lo ve. Y uno la ve a ella también. Se respetan mutuamente. Pero cuando venimos a la casa del Señor. Quiero decirle, hermano, debemos venir con lo mejor. Con lo mejor. Dígame, hermano, por lo mejor. Segunda de Pedro dice, sabiendo primero esto, que en los portreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Amén. Ahí está. Y ahí la concupiscencia es la heredad del pecado. La propia forma de vivir. De que yo hago lo que yo quiero. A mí nadie tiene que mandarme. Esa es falta de sometimiento. Y sabemos, hermano, que en cada lugar, en cada momento, hay un vistuario. Cuando usted llega a la corte, el juez tiene un traje. A lo mejor está en pantalones cortos, pero tiene aquella cotona por encima. Que impida respeto. Y cuando entra a la sala, usted se pone de pie. Y usted en la corte no puede estar así. No. El juez mismo se lo dice. Usted tiene que estar con las manos al frente. Con las manos atrás. En reverencia. Nada de eso de celular. Nada de eso de estar hablando. Nada de eso de griterío. ¿Por qué? Esta es la corte. Y un día hablaremos sobre eso. Sobre el juicio del trono. Dígame, hermano. En Puerto Rico no puede entrar nadie en pantalones cortos. En ninguna de las cortes en Puerto Rico. Esa es otra exigencia. Se volvieron. Si viene y el aguacín que está en la puerta, no lo deja entrar. Imagínese en la iglesia. Es la casa de Dios. Correcto. Dígame. Hoy en día, en las páginas sociales, ahora critican mucho a las iglesias debido a estos acontecimientos que están pasando dentro de la iglesia, del pueblo de Dios. Ahora hay cristoteca dentro de la iglesia, que se dice cristoteca. Porque la gente lo que va ahí a bailar como una discoteca. Hay ahora, se disfrazan del chavo del ocho, se disfrazan del chapulín colorado para entretener a la gente arriba de los públicos. Correcto. Espectáculos más que palabras de Dios. Las mujeres cristianas ponen en una página, dicen, ¿cuál es la diferencia? Miren la diferencia del mundo y la mujer cristiana. Aquella mujer predicando en el altar con aquellos pantalones bien apretados, bien pegados a su cuerpo. O sea, ya, la apostasía ya, ya, la gente, ¿verdad?, este, le gusta más la carnalidad que las cosas espirituales, ¿verdad? Hay un ejemplo en televisión y ella lo ha dicho cada rato. Y voy a mencionar el nombre porque ella lo ha dicho y lo digo. Y dice, testifíquelo en su iglesia también, Joyce Meyer. Joyce Meyer, ¿sabe qué? Ella viste como, peinado como un hombre y bien, viste, bien, bien, bien liberal. Pero el marido se lo ha dicho 20 veces. Y él dice, pero, ¿qué usted quiere? Yo no puedo cambiar. Él, en otras palabras, usa el proverbio que yo de vez en cuando uso. Yo puedo llevar el burro al agua, pero no puedo obligarlo a beber. Y se sabe la Biblia de rabo a rabo. Maestro de escritorio. Y maestro y da conferencias. Pero, viste, bien, últimamente está más controlada. Pero al principio usaba unas pantallas que le chocaban al hombro. Y así hay miles. Y estos predicadores nuevos que hay hoy en día en la iglesia, en televisión. Oígame, usted sabe que hay unos pantalones que tienen rotos al frente. Que se les ve la rodilla. Todos manchados. Oígame así. Con chancleta. Hermana, creo que le hemos tocado bastante. Un día hablaremos más sobre eso. Aquí, el texto. Usted lo leyó ya, le explicó, ¿no? Sí. Vemos claramente, hermano. Que lo que le sigue a Romano 12, 2. Que dice, que no nos conformemos a este siglo. Que no nos conformemos a este siglo. Bueno, déjeme leerlo del mismo Romano. Es más efectivo. Dice, no os conforméis a este siglo, que es el texto aureo. Pero dice, digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermano? Que mientras nosotros criticamos a esas personas que visten liberalmente, tanto en las iglesias como en otros lugares, con eso es que le contestan. Ah, tú te crees mejor que nadie. Tú te crees un santurrion, una santurriona. Pero lo que hay que contestar es que uno debe saber el lugar que entra y a dónde entra y con qué propósito entra. Y, hermano, viendo yo que habla de los sacerdotes, recuerde que cuando Arón iba al lugar santo, usaba una túnica y cuando iba a santísimo, usaba otra. Porque era un lugar especial. Y ya usted sabe, el resto de la historia, que los hijos pensaban que podían hacer lo que el padre hacía. El padre se santificaba, pero los hijos no se santificaron. Y lo más triste de todo esto es que cuando Dios le mata a los dos hijos, en vez de pedir perdón a Arón, dice, se lo voy a decir a Moisés. Como si Moisés fuera a flecar o darle una peda a Dios. Y cuando se lo dice a Moisés, le dice, esto es lo que dijo Jehová. Me santificaré en los que me santifican. Arón se metió el rabito entre las patas y tuvo que irse a orar. Porque pensaba que Moisés podía regañar a Dios. No, hermano. Esto es lo que Jehová. Hermano, se ríe. Es la verdad. Amén. Vamos a dar el versículo número 9 a la hermanita aquí. Gladys. Gladys. El 11 a la hermana Yamina. Es primera alteración. Ay, perdón, perdón. 5, 12, mamá. Perdón que yo estoy en la 9 y estamos en la 8. El 13 a la hermana Yamina. El 14 a la hermana María. ¿Quiere coger uno? ¿Lo coge? Coge el 14. El 15 a la hermana Altagracia. El 16 a la hermanita, usted. La mamá de Domingo. Vitoriana. El 17 al hermano que está al lado de ella. José. El 18 al hermano Bolívar. El 19 a su esposa. El 20 y el 21 a la hermana del hermano José. Y el esposo. Beatriz y José. Beatriz. El 20 y el 21. Volviendo un poquito al carácter o las prácticas que no se nos pueden olvidar. Oh, gloria de Dios. Aleluya. No olvidemos hermano. Un ejemplo de esto lo tenemos en el Señor Jesucristo. Él no se limitó a creer en Dios su Padre y a decir cosas bonitas. Sino que acompañó su fe y sus palabras, acciones, bienhechoras. ¿Cómo? Sanando a los enfermos. Alimentó a los hambrientos. Resucitó a los muertos. Echó fuera del templo a los mercaderes. Y por encima de todo, dio su vida en la cruz. El acto más grande que se puede ofrecer. Morir por el bien de otros. Por lo tanto, estaremos entonces considerando en este estudio prácticas cristianas que no deben descuidarse. Y en eso estamos. Por lo tanto, quiero decirles que la vida cristiana es una experiencia de vida práctica con responsabilidades para con Dios, con el prójimo y con uno mismo. Primero Dios, segundo usted, tercero yo. Primero Dios, segundo usted, tercero yo. Esa es la regla de oro. Por lo tanto, el autor de este epístolo es el apóstol Pablo. Escrita a la iglesia de Texalónica. Y se cree que fue escrita del año 50 al 52. El Señor Jesucristo murió en el 33. Esto fue escrito como 19, 20 años más tarde. El lugar donde fue escrita, Corintios. Por lo tanto, vamos al versículo número 1. Perdón, el versículo número 12. Yo no le di nada a usted. 13. 13. El 12, ¿no? El 12, mi santa. Vamos a ver cómo lo recompensamos. Primera de Tesalonicense 5.12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os predicen en el Señor y os amanezcan. Yo pienso que cuando está hablando de los que hacen los pastores, nosotros tenemos que llevarnos de las reglas, porque eres el santo de la iglesia, para nosotros actuar y darle apoyo, ayuda y cooperar en todo momento. Y entender que el trabajo de ellos es fuerte, no estar criticándolo ni nada de eso, sino si nosotros vemos que hay algo, porque para eso somos humanos, ¿verdad? Y tenemos esto, podemos hablar, algo que no nos gusta podemos llamarlo al pastor, pastor, mire, yo estoy confundida con esto, explíqueme. Y no ponernos a murmurar con lo demás. Correcto. Porque él es el que nos guía a nosotros, al camino. Y a él es que lo van a llamar, lo van a llamar por las orejas, porque él es que nos está dando la enseñanza a nosotros para llegar al padre, ¿ves? Para aprender y poder ser mejores cristianos. Si no estamos perdiendo el tiempo aquí, si no nos vamos a llevar del pastor, del ángel de la iglesia, pues estamos perdiendo el tiempo porque vamos a seguir donde estábamos, en la misma rumba, como digo yo, dale para allá. Esa es mi opinión. Sí, se debe, se le merece respeto, consideración, ya que él es el que da el alimento espiritual, el que aconseja, el que vela, está preocupado. No es el carrito del gas, como decían en Puerto Rico, sino que está preocupado, está pendiente. Si un hermano tiene que ir a tal lugar, no solamente para orar, sino para representarlo. Él está pendiente de todo eso. También, esa es una de las prácticas. La otra práctica es que la encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 16 y 17. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantengan, no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digo, es el obrero, y digno es el obrero de su salario. Primera de Timoteo 5, versículo 16, dice, los familiares de las viudas deben encargarse de mantenerlas. Y esto está en el versículo 4 de la porción bíblica que acabo de leer. Versículo 4 y 8, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosas para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué pasa hermano? Estas son realidades y prácticas que hijos de familia han perdido, tanto para sus padres como para sus madres, como padres de familia han dejado la familia de mano, y ella ha tenido que irse a trabajar, poniendo el cuidado de esos muchachos que es cuando más lo necesitan a ella, ella entregárselos a un particular, y luego ese particular no le va a enseñar el cariño, el amor que ella desea enseñar a esos hijos. Encima de eso, a los 5 o 6 años, lo ponen en la escuela, y allí es donde el, ¿cómo se llama?, el crujir de dientes. Porque esa mente infantil, ingenua, que necesita del cuidado de la madre, lo lanzan al centro de los leones, porque esos compañeritos y compañeritas que están en esa escuela, usted no sabe del hogar que viene, usted no sabe la enseñanza que han recibido ellos, y por consiguiente, ese niño o esa niña está a mercer como una esponja que está absorbiendo todo lo que, poquito bueno que le han enseñado a los padres, que se le va a ir borrando poco a poco, y lo malo, va a ir tomando ese lugar tan importante en la vida y el desarrollo de esa criatura. Por lo tanto, hay unas prácticas que se nos han olvidado, muchas veces se nos han olvidado por las necesidades. Hay casos que critican a los suramericanos porque trabajan mucho, pero recuerden hermanos, que tanto ellos como nosotros vinimos con un sueño, y ese sueño era de desarrollar el sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? El sueño americano es casarse, formar un hogar, tener un buen trabajo, tener su hogar, tener un carrito, vivir cómodamente. No los critiquemos porque trabajan siete días, ellos han venido con esa meta. Ahora nos toca a nosotros sacarlos poco a poco de ese rol, que no todo es dinero, que no todo es sacrificio. Pablo dice que por nada estemos afanosos, sino confiar en nuestro Señor. Pero esas son enseñanzas que solamente aquel que quiere acatarlas ya mayor, las puede recibir. Pero aquel que dice, no, yo sigo trabajando, a mí nadie me da nada, sin reconocer que el dador de la vida murió por él en la cruz del Calvario. Y aunque él o ella no lo reconozca, pero hay que enseñarse. Amén. Vamos al otro. ¿Alguna pregunta, hermano, sobre él? Gracias.